Las innovaciones tecnológicas en el área de la salud han generado un cambio radical en el funcionamiento de las instituciones y en el tratamiento mismo de los pacientes. En este segmento Doctor en Casa vamos a hablar sobre la importancia de la innovación tecnológica en el sistema de salud y los nuevos desafíos que enfrenta Chile en esta materia. Y en Doctor en Casa estamos junto a Juan Pablo Cortés, gerente comercial de Da Luz en Chile, a propósito de un congreso que acaban de tener, que es muy interesante, muy importante, donde se habló de la tecnología, de tecnología médica, de todo lo que es esta interconexión que existe en todos los sistemas que nos permite hoy día que distintas áreas de la salud conversen. Y eso hoy día no lo conoces como el backstage de la salud y eso queremos conversar hoy día junto a Juan Pablo. Quizás Juan Pablo explicarle a las personas un poquito cuáles son estos sistemas, cómo están funcionando. En simple, ¿no es cierto?, para que todos lo podamos entender y conocer más de esta tremenda gestión que está detrás. Claro, muchas gracias Claudio por la invitación. En simple, a ver cómo siempre los que somos más tecnológicos tendemos a hacerlo más complejo. Yo creo que en simple, si vemos hoy día un paciente que va a un centro médico, en el fondo, muchas veces nos vemos con que llego al centro médico, tengo que llevar mi estudio anterior, el centro radiología, CV, muchas veces el médico me pregunta y me dice, oiga, ¿y usted qué tiene? Y uno dice, oye, pero si viene la semana pasada o ya me tomé un examen, ¿por qué no está la información? Entonces, yo creo que lo primero es que la información esté disponible. Que la historia, ya sea radiológica, de laboratorio, si hay algún examen de anatomía patológica que me he hecho, en el fondo, que toda esa información esté disponible y esté integrada para que primero el clínico que me atiende, en el fondo, pueda ser mucho más fácil y conectarse con su vocación también. Y también para nosotros los pacientes, hacernos mucho más llevadera esta ir al médico, que ya nos genera un cierto grado de recelo, ir al médico, ¿cierto? Y no sabemos qué va a suceder. Ahora, estos sistemas están integrados, pero están integrados por clínicas, ¿no? Es decir, X clínica o X repartición pública tiene su información. La información todavía no se entrelaza, es decir, si claro, el Dunate se atendió en la clínica X y después por ese motivo está en, te invento, en Osorno, y le toca atenderse en un centro, esta información no está conectada todavía, no está la ficha mía disponible para todos los centros, ¿no? Mira, ese punto que tocas, Claudio, es un punto súper importante que le llamamos la fragmentación de la información. ¿Qué significa esa fragmentación de la información? Que hoy día el paciente es el ente que hace el enlace de toda su historia clínica, de la ubicación geográfica A, B, C, y eso es efectivo, así es. Ahora, tecnológicamente ya comienza a estar disponible la información, o mejor dicho, la plataforma tecnológica está disponible para que comencemos a hacer esos vínculos, por ejemplo, que la clínica A, B, C, y D se pongan de acuerdo para que exista un repositorio unificado de la información. Ya, exacto. En Europa esto ya sucede hace algún tiempo porque es mucho más fácil, quizás es un único sistema, hay carreteras digitales en el fondo, pero lo importante es que los sistemas hoy día tienen disponible esa forma de conectar nuestras historias clínicas para que en un futuro, esperamos, los más cercanos ya puedan estar disponibles. Para que, como dicen, yo me tomé un examen en una clínica A, voy a otra clínica, ya tienen toda la información disponible, pero eso efectivamente hoy día no es así. Una pregunta, Juan Pablo, ¿uno podría pensar en algún minuto en que uno pueda portar su información clínica? Estoy pensando que uno tenga un chip puesto en la piel y que te escaneen y diga, ah, perfecto, el señor Aldunate acá está en todo su escáner, está toda su información aquí clínica y yo porto mi información biomédica, digamos. Mira, yo creo que más que portarla puede ser, me gusta mucho tu tema muy disruptivo, así como futurista, yo creo que está más cercano de lo que nosotros creemos. Quizás más que portar la información en nuestro Apple Watch, en nuestro dispositivo electrónico, así como la música, por ejemplo, antiguamente teníamos el mindset de que teníamos que poseerla, hoy día sabemos que no necesitamos comprar la música, necesitamos pagar por el uso. Por ejemplo, lo mismo sucede con las películas, hoy día no se sabe que no necesito ir a, no sé, por alguna, a arrendar un video, sino que en el fondo está en la red disponible. Lo que probablemente vamos a poder portar es una forma de identificar inequívocamente nuestra identificación y nuestros accesos para las fichas específicas de salud. Yo creo que estamos muy cercanos a ello, y también voy a colocar un comentario aparte. Creo que en salud estamos un poquito más atrasados que el resto de áreas, por ejemplo, en el retail, por ejemplo, en la compra de pasajes. Hoy día tú entras, por ejemplo, a un buscador de internet y dices, quiero pasajes a Punta Cana de tal fecha a tal fecha, y te aparecen todas las opciones. No tienes que ir a cada una de las líneas aéreas, volviendo a la energía de la salud, no tienes que ir a cada una de las clínicas a saber dónde hay horas disponibles, y eso es lo que tenemos que hacer hoy día, cuando queremos buscar una hora de un médico específico o de un examen. Entonces, yo creo que vamos efectivamente para allá, Claudio. Cuéntame, para que la gente entienda, de Dalus, ¿qué hace como empresa? ¿En qué trabaja? ¿Qué están desarrollando? Para entender un poquito en qué están. Perfecto, muchas gracias. Mira, de Dalus somos una multinacional europea que nace en Italia. En diciembre estamos cumpliendo ahora 40 años, estamos muy contentos por eso. ¡Bah! Bueno, bueno. Sí, estamos con presencia, yo ya los pasé, pero la compañía es más joven que yo. Estamos presentes en más de 40 países, nos dedicamos exclusivamente al desarrollo de software, somos alrededor de 6.600 personas, un 38% aproximadamente, nos dedicamos a innovación y desarrollo, y estamos específicamente en sistemas de registro, o sea, ficha clínica, sistemas de laboratorio. Class, una empresa europea, nos posicionó en base instalada número 1 en Europa con la solución de ficha clínica. También tenemos soluciones de interoperabilidad, para el fondo reportería, hay mucha gente en el fondo que además de operar nuestros sistemas, necesita tomar decisiones. Para ello es muy importante la parte analítica, inteligencia de negocios, después lo mismo que nos convoca la interoperabilidad, que es no solamente conectar, pero además ir un paso más allá con esta conexión. Nuestros compañeros, por ejemplo, de Inglaterra, estaban hace poquito lanzando una nueva fase de lo que es la salud poblacional. ¿Qué permite la salud poblacional? Nos permite que al integrar los sistemas, podamos identificar patrones, o podamos estratificar, por ejemplo, por grupos de riesgo, por ejemplo, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con cáncer, pacientes con, por ejemplo, alguna condición renal específica, podamos identificar cuáles son sus grupos de riesgo en la región, porque en el fondo la información de Europa no nos sirve, porque aquí somos etnias diferentes, somos grupos demográficos diferentes, y eso es importante que lo podamos ir viendo para comenzar a hacer realmente salud preventiva. Eso es como en una... Oye, es un tema súper interesante, porque por distintas áreas, nosotros desde el área de las comunicaciones, desde la televisión, la radio, todo lo que es plataformas digitales, llegamos hoy día a todo Chile, y también a otras partes del mundo, sobre todo México, que nos ve muchísimo en digital, es un salud muy especial para la comunidad que está en México, que 25% de nuestra audiencia digital es mexicana. Si uno se da cuenta, fíjate, de la importancia del trabajo en la prevención, entonces todos estos canales finalmente apuntan a lo mismo, lo que ustedes están haciendo con estos sistemas predictivos, lo que hacemos nosotros en educación, obviamente apunta a algo que tenemos que tomar muy en serio, y que es la prevención en salud. Hoy día estamos llegando tarde a muchas enfermedades, estamos haciendo los diagnósticos hipertardes, cuando los pronósticos son súper sombríos en algunas enfermedades, sobre todo el cáncer, pero si nosotros tuviésemos campañas, o tuviésemos sistemas predictivos, y trabajáramos realmente en cuerpo y alma, en la prevención y en la educación, el sistema de salud cambiaría. No sé si notablemente, en el corto plazo, pero en el mediano o largo plazo, sí veríamos resultados súper importantes, así que felicitaciones Juan Pablo por lo que están haciendo. No, muchas gracias Claudio, y solamente si me permites complementar algo, justo con lo que tú estás diciendo, yo creo que además hoy día tenemos que aprovechar el cambio de tendencia, ¿a qué me refiero con el cambio de tendencia? Hace algunos años, yo creo que todos íbamos al médico y esperábamos que fuera el médico el que me mejorara, el que me sanara, y era el responsable de que yo me mejorase o no. Hoy día, con todo el tema de la informatización, cierto acceso a la tecnología, con el que todos tengamos, por ejemplo, un teléfono celular, nos permite que el paciente esté realmente en el centro, y yo creo que las empresas, y los centros en el fondo, instituciones de salud, que se van a diferenciar, desde ahora, los próximos cinco años, van a ser los que permitan, en el fondo, aprovechar al máximo esa capacidad de interacción de los pacientes para ser parte activa en su tratamiento, en sus condiciones de mejorar su salud. Absolutamente, absolutamente. Juan Pablo, un agrado tenerte en el programa, muchísimas gracias por esta información, que es una información que no es tan cercana a las personas, pero que es interesantísimo que la conozcan, así que nada, muchas gracias a ti, a DEDALUS, por estar hoy día, hoy día con nosotros, y para todas las personas que están interesadas en conocerla, ustedes pueden visitar ahí directamente la página de DEDALUS, me imagino, para conocer... www.dodalus.com Perfecto, muchísimas gracias Juan Pablo, y que tengas una excelente jornada. Muchas gracias, igualmente, que estén muy bien, hasta luego. Muy interesantes los nuevos desarrollos en materia de innovación tecnológica en el sistema de salud nacional. Si usted quiere volver a ver este segmento, puede hacerlo, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa. Pausa, y volvemos con ustedes. ¡Gracias!